A tiempo cuando el lucero después de ganarle al gallo nos hallaba de a caballo y hasta de cara al surero más de veinte compañeros seguíamos al capatá hombre sencillo y capaz que sin luna ni horizonte sabía rumbear por los montes al trote largo nomás Si habremos hecho fuego allá pa' entibiar las manos frías y esperar que venga el día riando su claridad porque de ahí el mandamás repartía la pionada en las tremendas juntadas de vacunos ariscones donde se lucian los piones en distintas campereadas mientras tanto el cocinero marchaba sin mucho giro con el pilchero de tiro lleno de vicios y cuero porque el capatá certero ya le había dicho de paso en qué sitio, en qué pedazo de campo, en qué paraje iba a parar al vacaje para hacer la yerralazo Los tropilleros de arreo Los tropilleros de arreo llevaban las caballadas hacia donde la juntada iba a parar su rodeo y despuente los faldeos poblados de coirombayo se rodeaba en cada playo las tropillas cerca el rial para que cada mensual pudiera cambiar caballo Pero ni bien se paraba el rodeo a campo abierto el capataz con acierto una ternera enlazaba y enlazada la llevaba a cincha de su sillero donde estaba el cocinero con dos o tres ayudantes los que en contados instantes le resbalaban el cuero y mientras los costillares chirriaban en el fogón sabía enlazar el patrón un rato en aquellos lares a la vez dos o tres pares de mensualitos con lazo iban trabajando al paso al arisco terneraje mientras el rumor del vacaje despertaba el camporrazo pero ni bien el asado estaba entre brasa y leña el cocinero hacia seña con un ponchito gastado comía un grupito apurado para ir a relevar a quienes sin aflojar paraban a los matreros a pingo poncho y talero sin dejarse mal lugar después seguía la fiesta de la guerra hasta que el sol se hundía en el arrebol de la tarde tras las cuestas y ya con la oración puesta se soltaba desde luego toda la hacienda al sosiego y al caer la noche al tranquito cada uno era un bultito rondando el calor del fuego y así después de otro asado y al resplandor de las llamas cada cual tendía su cama en las pilchas del recao y cuando el fuego callao apagaba su centella cada hombre sobre la huella bajo su poncho rotoso era un bulto silencioso que besaron las estrellas pero mucho antes que el día por el este apareciera queriendo entibiar la esfera de vuelta el fogón ardía se mateaba, se comía y ya cada peón repuesto de a caballo por supuesto rumbeamos para otras tierras para seguir con la hierra a rodeo en otros puestos a tiempos de camperiada donde el trabajo era don no más que una diversión entre esa gente habituada hoy lejos de esas andadas cansado pero no vencido canto a mis indios queridos aunque el lazo se me escape para que nunca los tape la cerrazón del olvido yo sé bien que lo que canto como la paz agoniza como una débil ceniza que pisotea y la adelanto pero son bases y mantos de la patria y del estado y ante el sistema injertado que nos pudre la raíz sigo soñando un país más paisano y más honrado y más honrado que no lo que canto que lo que canto como una desgustada